Estan viendo el super secreto canal villano ¡Yelco! ¿Cómo? ¿Cómo le puedo leer así? ¿Me le dite? Locola patín, poble río ¿Cómo le guste, oye? ¡Odan y se sacó leí de morriso! Locola patín, poble río ¿Cómo le guste, oye? ¡Odan y se sacó leí de morriso! La parada de la máquina ¡Pokete! ¡Nos de la tarde de la Luz y &&&& ingresos ¡Hasta la pan! ¡Eso es dictate que puede ver la voz a la incisa! ¡Solo que ven y la palabra un grito a la razón! ¡Nos de la tarde de la tarde! ¡Nos de la tarde de la noche! Por ahí los grito sonidos, ¡no le guste! ¡Solo que se viste a mi propio belleza! ¡Nos de la tarde! ¡Claro hay más amigas! ¡No me gusta, tú no me las duro! No me me... ...es un me lo me dio una sabatea ...le...levas muy... Es subito la mele dandre...la parte! Es mi su nombre sony si... ...ahí pero... ...no le la sego... ...es un mechito... ...es un mechito... ...como la llicropodadis... a que se mantenga el bloqueo a que oficien al gobierno cubano ¿Una? y el seme un dilella la parroga la maquina pujete ¡ ¡PERO NO !!! ¡soy el arma! ¿y istá peruco? ¿complice? ¿y istá de rodo peruco? Esta mitad yo nadie de malu Gesicht ¡mira sí que es mal gesehen! ¡BATUTEEEEEEEEEEE! Están viendo el super secreto canal villano.